Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y amigos... Sí Vuelve otra vez por el canal, mi gatte, ¿no Goku? Así que vamos a ver qué tan bueno es este personaje a tres estrellas rojas No sé si por mala suerte o por buena suerte El personaje me salió varias veces en el banner de Gogeta Ultra Me podría haber salido más veces Gogeta Super Saiyan 4 Sí, pero bueno, salió Goku Ultra Instinto Así que vamos a ver qué tan bueno es este personaje con las estadísticas que estáis viendo en batalla Ya que empieza a tener buenas stats ofensivas el personaje Y luego también las stats defensivas incluso ya empiezan a ser ya notorias De verdad que el personaje no gana ningún buffo defensivo Así que ahí sí que hay que tener en cuenta la defensa del personaje Pero claro, el personaje tiene los esquives y entonces ahí pues hay que saber utilizarlo, ¿no? El personaje como veis va a ir benchado por 5 bench de Zenkai Todos dan a Saiyan o Son Family o God Ki Así que Goku Ultra Instinto pilla todos esos attacks tranquilamente Por si os interesa amigos, estos son sus equipamientos que le he puesto para este showcase Para que podáis verlo bien Y así que bueno, deseadle suerte al migatero Goku A ver si con 5 bench de Zenkai el personaje rinde de forma espectacular Así que chicos, vamos para allá Purpurpur, bueno, Purpur Blue Pogueta, los Blues, Bellito Os voy a contar que no conozcáis de esos 3 personajes Vamos a ver Amigos, calma Paciencia Es lo que nos pide en Ultra Instinto Calma Y paciencia Bien Calma Y paciencia Recuerdenlo Y ahora el daño que tiene contra Las fusiones Muy buen daño, la verdad Muy buen daño Como se nota que es counter Contra fusiones Muy buen daño Bien Pogueta Ultra Nos lo hemos dejado ya bastante tocadete Vale, lo está gastando todo, eh, para recuperar vida Porintió ¿Por qué no me esquiva el personaje? Qué rabia, loco Bien Tropeamos un poquitín Había medio dropeado Pero el juego no ha querido El juego no ha querido dropear Había medio dropeado, eh Pero bueno Vale, Bellito fuera Realmente me disgusta Que meta Bellito Y no deja los Blues para sacrificar Bellito creo que hubiera estado Bueno, si hubiera mantido a Bellito en batalla Nos hubiera venido mucho mejor Por el tema de que El Ultra Instinto es counter de fusiones Y bueno Que debe dejar de las dos fusiones La verdad es que es Para celebrar, ¿no? Con el Ultra Instinto Pero bueno Ok, ok, ok Tío Vale No pasa nada, pasa nada, pasa nada Vale, vale, vale La cartita verde esta Me la voy a aguantar hasta el final No hay ninguna prisa de gastarla Ni nada Ok Vale Una pena, tío Me rompe la carta verde Pero, va No pasa nada No pasa nada No pasa nada Había hecho un Strike Cancel Y no sirvió Vale El Ultra Le quedará una Ultimate Skill En todo caso Porque la Main ya la ha gastado No ha hecho más combo de cartas Así que tiene que volver a cargar Así que nuestra oportunidad de atacar Es ahora Es ahora, chavales Tenemos que atacar ya Bien Vale Creo que voy a Voy a solo gastar la Main Ability Del Del Vegito, amigos Y vamos a intentar Dejar el Ultra Instinto para el final Como Last Man Standing ¿Vale? Vamos a dejarlo como Last Man Standing Porque si no, no podremos ganar aquí Vamos a atacar de una A ver si el rival no tiene Last Vale Bueno, pues amigos Vamos a ganar la partida Me acabo saliendo bastante bien El rival se confió ahí con el Tap Me salió bastante bien Pudimos ganar Es muy complicado Jugar Pur, Pur, Pur Si no tienes a los duales Mucho antes Pero bien Bien Bien, 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 bien En el Ultra Instinto La verdad es que se ha notado mucho El daño que tiene contra Contra Contra, bueno Contra esto, ¿no? Contra las Las fusiones Que me sale el nombre Se nota mucho, ¿no? Se nota muchísimo Que esa antifusión es el personaje Así que, muy bien Vamos a por la siguiente partida A ver qué es lo que pasa Equipito de Full Blacks y Zamasus Que llevaba el rival Deduzco que el Zamasu LF no lo tiene Y el Black Extreme tampoco lo tiene Pero... Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Vale, lo malo de esto Es que No va a tener el Cover Change, ¿no? Bien, vale Nos quita aquí Haz lo que tú quieras Vale Llegamos la primera Te confío Podemos atacar ¿Habéis visto el daño Que le ha hecho a Zamasu De Blast? Como se nota El daño Contra fusiones Que tiene el personaje Bastante loco La verdad es que Bastante loco El daño Contra las fusiones No deja de sorprenderme El daño Es lo que tiene, ¿no? Ser un personaje Counter de algo Bien Me gusta Me gusta Me gusta el combito Que se puede llegar a hacer Con estos personajes Sinceramente Me gusta el combito Que se puede llegar a hacer Porque El meter a Vegito Y que te dé cartas Y que luego Venga el Super Saiyan Y que te dé más cartas Provoca que Literalmente Estemos como estamos ¿No? A dos Dragon Balls De De la gloria Literalmente De la gloria Muy bien Da el daño, ¿eh? ¡Oh! Como me encanta El daño Que tiene contra fusiones El personaje Os lo prometo Muy bien Lanzamos el Special Move Y vamos a ver Si aceptamos el Racing Race Y nos eliminamos Pues bueno A uno de los problemas Que sería este equipo ¿No? Que básicamente es Tamasu Luego nos caería tan solo Vegito Blue Que también es una fusión Así que con El Ultra Instinto No lo podemos Menear fácilmente Pensaba que Pensaba que el Tap ese Lo podría Lo podría Lo podría Comtear No lo he Comteado Vale Probablemente Dropee Vale Pensaba que iba a cambiar Pero no es así, amigo No cambié Perfecto Vamos a pulsar la carta Bueno, la carta verde Me la voy a guardar Me la voy a guardar Porque Me vendrá bien Para luego Comtear a ese Black Que ese Black Va a defender Va a defender muy bien El Fake Tampoco se lo podemos hacer Porque tiene inmunidad Pero Conseguimos acabar con él ¿No? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que el Ultra Instinto Me haya hecho Un Miss Un Miss Vanish Que no quiso esquivar Tío Que rabia Hizo un Miss Vanish Y no Y no Y no pudo esquivar Bueno, no esquivó Porque a lo mejor No le dio la gana Básicamente Pero Que rabia Ese Ese Miss Vanish Que hizo el personaje Una pena Pero bueno La partida de esta Os ha servido para ver Que tan bueno es este personaje Sobre todo Contra las fusiones ¿No? Contra las fusiones Ya podéis comprobar Que es un personaje Super bueno Se puede decir que el mejor Counter que tiene a día de hoy Fusiones Sin lugar a dudas A ver Es verdad que hay personajes Que están a contracolor Y Tienes que ser para Goeta Ultra Pues bueno Te pones un Super si entre selección Super si entre selección Puede hacer mucho daño Goeta Ultra ¿No? Pero así counter como tal Que esté Full Hecho para Para counterar fusiones Sin lugar a dudas Pues este Ultra Instinto La verdad es que es Muy buen personaje Es muy Pero que muy 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 buen personaje Hicimos aquí La pequeña pecho fría Niña del De Bueno Del Miss Vanish Que me hizo el juego Pero Ok Estuvo bastante bien La verdad Estuvo bastante bien Interesante partida ¿Eh? Dos amarillos Y el Gohan Super Saiyan 2 Contra nuestro triple Pur Hay que recordar Que tanto Goku Ultra Instinto Como Bellito Zenkai Quitan Por dos veces Los buffos Al enemigo Así que El fastidiarle Ahora mismo Al Al Gohan Super Saiyan 2 Puede ser Muy interesante Puede ser Muy interesante De ver Amigos Esa carta Verde que desperdice Ahí con el Con el Ultra Instinto Me va a fastidiar Me va a fastidiar Mucho A lo largo De la partida Ha empezado mejor El rival jugando Ha empezado bastante Mejor el rival Me voy con la obligación De gastar un Cover Change Colín Tío No le puedo cazar No le puedo cazar Amigos Estaba aguantando Muy bien Detrás Ultra Instinto Como me hace jugar Más pasivo No estoy acostumbrado A jugar tan pasiva Eso es uno de los problemas Que tiene el Ultra Instinto El jugar tan pasivo Vale Por fin Lo conseguimos pillar Ella no tiene más Cover Change Así que Esta es la nuestra El intentar ahora Hacer el El máximo de daño posible Vamos por allá Meta este No hay ningún problema La main del Vegito No la vamos a guardar A no ser que tengamos Buen daño Contra color Un Imperfect Vanis Tío ¿Le dio tiempo Hacer eso En serio? No metió ninguna vez Al Gohan Super Saiyan rojo No metió ninguna vez Al Gohan Super Saiyan rojo Tío Claro Con dos amarillos Le basta ¿No? Buah Y encima Ahora tengo El Vale Esta ha sido mi oportunidad Vamos a ver Tendré que pulsar main ahora Porque el Bardock Ahora me va a hacer Me va a hacer un cancel Y me va a hacer un cancel El Bardock Así que Tengo que Que cuidarme Esto ahora A ver si Entro Gohan Super Saiyan rojo Muy bien Hemos quitado Todos los buffos Al Gohan Apenas nos ha hecho daño Ahora Verá que el Gohan Aún tiene la main Pero bueno Aunque tenga la main Lo hemos one shoteado Wow No está nada mal eso Perfect Vanish Perfect Vanish Muy bien Perfect Vanish Ahí Un poquito molesto Muy bien El rival jugó bastante bien La verdad es que El jugar triple pur Sin los duales Es muy complicado Ya lo habéis visto Que es muy Pero que muy 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 complicado Por el tema de que Bueno Al final Pues está Vegetta Que Vegetta viene Te lanza un blast Te deletea un amarillo Te lanza un especial move Te deletea otro amarillo Y claro Al final el pul 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 Es viable por el Vegetta Si no está Vegetta en el equipo El pul 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 ya veis que No es lo mismo No es el mismo equipo Pero bueno Aún así El ultracito Habéis visto que tiene bastante daño A contracolor Ha hecho mucho daño A ese Goku fantasma Que es un personaje Que defensivamente defiende muy bien En teoría defiende muy bien A los morados Excepto al Vegetta Defiende a todos los morados Muy bien Así que Bien Siempre y cuando Sepamos Cuando gastar esta main ability Que como veis Pone cancelar todos los upgrades De los enemigos Podremos Dovidar Correctamente al ultra instinto Porque Simplemente con la mecánica De cancelar los upgrades Más la carta verde Que es expulsar al enemigo Y luego El tema de poder esquivar Hasta dos ataques O incluso algún tercero Del ataque del enemigo En ocasiones Pues bueno Nos puede ayudar A aguantar muy bien El personaje pues tiene eso Es verdad que Si te tocan Te pueden literalmente destrozar Pero Si sabes jugar muy bien Las pequeñas mecánicas Que tiene Puede ser un personaje Muy molesto en batalla Así que Aún falta mucho Creo que hay mucha gente Es que Hay muchas personas Que no acaban de comprender Al ultra instinto Y el ultra instinto Es un personaje incomprendido Incluso yo a veces No No llego a comprender bien El ultra instinto Como Se puede llegar a utilizar Y aprovechar al máximo Sus mecánicas ¿No? Porque ya os digo Es Es un personaje que Defensivamente es muy bueno Pero no defensivamente Cuando le golpean Sino defensivamente A la hora de esquivar Y De bufar al enemigo Ya os lo vuelvo a repetir Esa carta verde Que expulsa Que te da un nivel De recuperación de cartas También El tema de De quitar los upgrades De poder esquivar Varias veces Que se recargue tan fácil Como simplemente quitando El personaje de la batalla O lanzando un special move Pues claro Estas cosas Son mecánicas muy buenas Son mecánicas muy buenas Del personaje Nosotros imaginaos Que al ultra instinto Le ponen defensa Con estas mecánicas Le ponen defensa Le ponen que pueda ganar Hasta un 50% De reducción de daño Personaje que te esquiva golpes Aquí estamos hablando Tío Del mejor personaje De la historia del juego Puede ser una tremenda locura Así que Chicos Nada más que decir De ver a gustar por este vídeo Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like Como siempre Si no estás suscrito Suscríbete Y nos veremos próximamente Por aquí En un nuevo vídeo De Dragon Ball Legends Portaros bien amigos Pásate un feliz fin de semana Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!